El tiempo no ha borrado lo que hemos visto Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver paz a que le temes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, ¿cómo estaría? Que somos de los dos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les donaría Historias de pasión, de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por fin, ya te la voy a hacer No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado y es pasado que si tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena, nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, confesaría Que somos de los dos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les donaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa hablara, confesaría Que somos de los dos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les donaría Historias de pasión, de amor y fantasía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!